Bien se lo dijeron, aguas chiquita, no te gastes toda tu lana. Después de que se diera a conocer toda la situación legal de Laura Bozzo, Alejandra de la Fuente, su hija, la está pasando muy pero muy mal. Ella no tiene el dinero suficiente para darse la gran vida, a la cual la presentadora peruana la tenía acostumbrada. Ahorita Alejandra se ha visto en la necesidad de vivir en un hotelucho de tres estrellas en Miami, porque no le alcanza para más. En el pasado Alejandra de la Fuente aspiraba a ser la nueva Kim Kardashian latinoamericana. Ahora con que su madre está tratando de evitar a toda costa las autoridades mexicanas, estas expectativas han quedado muy, muy lejos de cumplirse. La fallida socialite casi casi está viviendo al día. Con 32 años de edad, ella es totalmente incapaz de ganarse la vida por sí misma. Alejandra, a diferencia de su hermana Victoria, quien sí se dedicó a estudiar y a trabajar desde temprana edad, Ale solo ha vivido al amparo de su madre, la cual tristemente le estuvo salapando una vida multimillonaria, de socialite y de escaparate. Y ahorita que Laura ya se quedó sin un solo centavo, pues por supuesto que esto también le hizo mucho mal a Alejandra de la Fuente. Alejandra estaba viviendo en la lujosísima propiedad que tenía Laura Bozzo en Acapulco. Sin embargo, por esta situación, rápidamente lo tuvo que dejar e irse a este hotel en Miami. Por si esto no fuera suficiente, Alejandra, en años pasados, fue echada de un departamento muy lujoso en Miami, porque su mamá se había negado a pagar la renta en varios meses. Y sin ningún miramiento, las autoridades locales decidieron echarlas rápidamente. Patitos, ¿por qué las quiero? Como Cereza del Pastel, Laura Bozzo también había perdido una casa más en Florida. Ella se demoró por muchos meses el pago de la hipoteca y el predial. Ella debía más de 50 mil dólares por cargos y retrasos correspondientes a los impuestos de este inmueble. De tenerlo absolutamente todo, ahora Alejandra no tiene nada. La comida rápida ha sido su menú constante, ya que tampoco puede pagar los carísimos restaurantes a los cuales su mamá la invitaba. En el pasado, a través de sus redes sociales, podíamos ver que Alejandra se iba a todas partes del mundo. Ella nos presumía sus fotografías en alguna playa, alberca, desierto o antro de moda. Ella incluso nos lucía ese espectacular cuerpo, que se lo debe a los cirujanos plásticos. Ahora, ella ni siquiera sale de su habitación, porque no quiere que los paparazzis la reconozcan en la calle. Y los medios de comunicación le pregunten acerca de su mamá. A sus 32 años de edad, Alejandra tiene que empezar su vida desde cero. En el pasado, ella estaba montando un gran paquidermo portando muy, muy poca ropa. Y ahora, tal vez termine trabajando en un McDonald's. Alejandra estuvo en los Emiratos Árabes, donde luce una fotografía con muy poca ropa también. Pero eso sí, bien tapadita de la cabeza. Pero ahora, ella se está tapando la cara por la vergüenza, de que no quiere que nadie la reconozca. Algunas de las fotografías que más nos sorprendieron en su momento, fue cuando vimos que Alejandra estaba vestida de pies a cabeza, con la marca de moda internacional Gucci. Ella disfrutaba la maravillosa vista de la Torre Eiffel. En otra fotografía, Alejandra se encontraba en Costa Rica. Ella tuvo un muy exótico baño, con flores y frutas. Ahora, lo más probable es que ni siquiera le alcance para desayunar. Una frutita al despertar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.